Hello! Siento que la iluminación se ve diferente y no cambia nada, pero bueno, el día de hoy les voy a hablar de un libro que es Los Malvados Se Alzarán. Eso sí, si no has leído el de Dorothy Debe de Morir o no estás familiarizado con la saga de Daniel Page, probablemente no le entiendas tanto a este video, pero encantadora saga. Este, haciendo así como un pequeño reencuento, por así decirlo, existen unos libros que es Todo el Mundo de Oz o principalmente El Mago de Oz de Frank Limanbaum. También tiene otro libro que se llama La Maravillosa Tierra de Oz y este, siento que ese libro te puede ayudar un poquito a entender una cosa aquí, pero si no lo has leído, no, no te preocupes, no es básico. Nada más es así como una pequeña pizquita de que la autora sí leyó los libros. Este libro yo lo compré, creo que en Amazon o en Mercado Libre. La verdad es que hubo un momento en que, pandemia, pues yo estaba como que, uy, un libro en Amazon, uy, un libro en Mercado Libre, en Gandhi, ta, 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 ta. Eso sí, esta no lo compré en Gandhi. La edición que yo tengo tiene 299 páginas, es de Roca Editorial, no recuerdo cuánto me costó. La letrita sí está un poquito amplia. Quiero que miren algo que me pareció como muy, muy bonito. Era como, eran los, las entradas de los capítulos. Vamos, ahí está. Ok, la letrita es diferente. Este tipo de detalle se me hace tan bonito porque no es nada más como poner el número, sino es darle ese detalle de que, oh, y siento que combina muy bien. La verdad, de todas las portadas, esta es una de las que más me ha llamado la atención. La primera, pues, es Dorothy Eva Morir. Yo soy fan, fan del Mago de Oz. Entonces, esta después me gustó mucho. ¿De qué va? Pues, en el libro anterior creímos, ok, en este punto, si no lo has leído, pero te quieres aventurar, adelante. Si este libro, este, lo quieres leer, léelo, vale cada, cada página. De hecho, ya lo tengo marcadito con algunas frases, pero si nada más quieres saber si sí o si no, que bien, que bien, perdón. Si no, ahí te va. Un posible spoiler. Este, Dorothy no murió. En el primer libro nos da a entender como que sí, como que no, te queda esa duda de que si habrá muerto, no habrá muerto. En este libro ya nos damos cuenta que no murió. Este, conocemos a la reina Lulu, que fue por mucho, mucho tiempo la niñera de Osma. Llegamos a ver que Osma tiene como una personalidad medio extraña, pero ahí es cuando entra el maravilloso mundo de Os. Era porque estaban protegiendo, estaban protegiéndola. Entonces, está súper chilo el libro porque te habla como de, de esta magia, como dos personalidades. Luego también una parte que me encantó, que me encantó, es que hay un túnel de las dudas. Entonces, cuando pasa por el túnel de las dudas, Amy, que es la protagonista, está como que, ay, sí, no, quién soy, a dónde sí, a dónde no. Y está súper padre desde, yo tengo cuatro. No tengo las historias alternas, ni tengo como las historias de cada, este, personaje. Este, sé que los puedes conseguir en línea. La verdad, yo no sé leer, este, en digital. He leído uno que otro, pero no, no es mi tipo de lectura favorita hasta ahorita. No me he hecho tan moderna. Soy como más de este tipo. También, este, pues aquí vemos como, este, nos presentan algunas portadas. Luego les voy a estar enseñando mis otros, este, mis otros libros con las portadas. Pero volviendo, volviendo al libro y de qué trata. O sea, Amy, este, da un crecimiento como personaje. Está súper padre el libro. De hecho, aquí tengo mis notitas porque sí está como que, ay, sí quiero dar información, pero no, no dar todo. Este, muy bien. También, otro punto bien importante aquí es que nos damos cuenta que Dorothy está influenciada por alguien. Y, los que parecían buenos, no son tan buenos. Los que ya tenían un papel de malo, te das cuenta si sí o si no eran tan malos o no son tan malos. Y, híjole, muy buen libro, muy buen libro. Excelente continuación. Así que, recomendadísimo. Lo amé, amé toda la saga. Quiero, en serio, quiero leer los otros. Pero, pues, a ver, espero poderme dar un tiempito y animarme a volver a leer este en digital. Y me gustaría, este, leerles alguna frasecita. Este, vamos a agarrar la primera. Tener miedo a algo y ser un cobarde son dos cosas distintas, muy distintas. Siempre he pensado que el miedo es un rasgo del ser humano, por lo que no me avergüenza reconocer que sigo teniendo miedo a las alturas. ¡Nos vemos!